Seguimos aquí en otro tramo de la Cascada de la Chorrera, tiramos hacia abajo, todavía quedan por lo menos de aquí hasta la saliente esta que tengo en esta posición más o menos que estoy señalando con video, unos 150 metros, un sitio espectacular, estoy solo, estoy llegando de primero, acá en la parte superior, en este punto de aquí más o menos, un poquito más allá está Rafael, ya viene. Mi hermano, compañero de aventura siempre en los cañones y bueno disfrutando de esta maravillosa cascada que nos tiene el municipio de San Carlos, espectacular, definitivamente.